Esta semana Boleto de Cine.com te trae otro interesante reportaje desde la alfombra roja de Lafifes, además de los estrenos venideros. Tu cita con el mejor cine es los sábados a las 10 y 30 de la mañana, aquí por RCM Canal 21. Y recuerda visitarnos en www.boletodesine.com, porque el cine está mejor que nunca.